Tuvimos otra jornada del Córdoba Juega, la instancia regional de atletismo en el polideportivo de Río Cuarto, así que bueno, estuvimos disfrutando el día porque la verdad que fue un día especial, espectacular, muy lindo en lo climático. Bueno, ¿quiénes participaron? Fuimos con cuatro chicos que pudieron ir, Joaquín Bertolino, Agustín Gómez, Paulina Generale y Valentino González. ¿En qué disciplinas? Sí, sí, solamente se hizo atletismo, tanto Agustín, Paulina como Joaquín hicieron lanzamientos y Valentino iba en velocidad. Así que muy bien, muy bien, bueno, no a todos, pero Paulina y Valentino clasificaron para la instancia provincial, salieron primeros. Valentino corrió los 80 metros y realmente hizo una carrera, primero la serie que la ganó fácil y también fue la serie clasificatoria, clasificó para la final y también la final la verdad que la ganó con bastante holgura, o sea que ya los profes me decían, che, qué rápido que es, así que eso, antes de la final uno preveía que el resultado era interesante, sí, lindo. Y bueno, y con Paulina, también iba con los otros chicos, pero con Paulina ya lo habíamos hablado antes de que tenía uno una expectativa especial, porque yo la veía, tiene muy buen brazo y bueno, lo que sí, bueno, viste, vos no sabés en el contexto de la región, porque había muchos atletas, cómo andaba y realmente, bueno, no fue, no, 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 digamos, en las expectativas fueron cumplidas porque ganó en las dos categorías, ganó tanto en bala como en disco y eso que técnicamente, bueno, como hemos trabajado poco, se puede mejorar, o sea que el lanzamiento de ella puede ser todavía muchísimo mejor y también, otra de las cosas a tener en cuenta, que ella es 2009 y competía con chicas 2007, es decir, con chicas que tenían 18 años, ella es el primer año, este año, de esa categoría sub-18, o sea que tiene un potencial para trabajar muy importante, muy lindo, bueno, lástima que acá el atletismo solamente se hace a nivel escolar, nada más, si no es una chica que realmente, si se le gustara y todo, podría dedicarse y destacarse. Ella personalmente ha dicho que le gusta mucho esta chica. Sí, 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 y ya digo, o sea, bueno, se enganchó mucho con ella, es más, ella eligió porque tenía también otras opciones y eligió atletismo, así que ya digo, y le veíamos, yo le venía comentando que las marcas que ella hacía eran muy interesantes, además, bueno, uno la ve en el cotidiano, en lo diario y se daba cuenta, al igual que Valentino, ¿viste? Valentino, te hablo los dos juntos, pero vos le veías las marcas y vos decís, una, dos, o estoy tomando mal la marca, o los chicos estos han superado las expectativas, ¿viste? Valentino, en 100 metros que lo medí, me tiraba cerca de 10 segundos, cerca de 11, pero es un muy buen tiempo, y digo, o estoy tomando mal el tiempo yo, o el chico realmente, sea el caso de Valentino, tiene muy buena velocidad, bueno, ayer lo pudimos comprobar que sí, habría que ver ahora en el contexto del provincial, a ver, con toda la provincia, medirse, bueno, ya digo, de Río Cuarto para el sur, lo que son los cuatro departamentos que conformamos el sur provincial, ya pasó y realmente se ha destacado, así que hay que ver, sí hay que contextualizarlo correctamente porque él es colegial, no corre con los federados, no está incluido los federados, de cualquier manera el tiempo que él hace es de un federado, así que si acá se federara tranquilamente podría andar en el lote de punta de esa categoría.